Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más. Atención a la última hora porque el desolador comunicado contra Maite Galdeano por la farsa de la pensión cancelada por Sofía Suescún parece que empieza a coger color. Además, Maite Galdeano ya se ha confirmado que tenía una pensión, una pensión que evidentemente ahora ya ha habido un movimiento desesperado, porque, cuidado, ahora quiere recuperar la pensión pero hay que recordar que ella podría estar perdiéndola de forma inmediata y sobre todo porque dicen que tiene fibromialgia por incapacidad, ¿no? Eso es lo que dice Maite Galdeano, fijaros, porque necesita medicación de un profesional, pero evidentemente si Sofía Suescún, ¿qué es lo que pasa? Ahora Sofía Suescún sabe que su madre no está bien, que tiene una incapacidad que le permite cobrar mil y pico euros al mes sin hacer absolutamente nada. Este dinero evidentemente se lo puede llevar Sofía Suescún porque su madre lo amoquinaba cada mes en casa. Pero ahora, ¿qué pasa si su madre ya no está en casa? Se lo va a quedar todo. Pero es que Sofía Suescún ha sido muy lista pero también muy mala. Ella ha visto, bueno, a mí me han pagado 100.000 euros por ir a de viernes, porque le han pagado una pasta que flipas. Pero esa pasta ahora ya no la necesita porque 100.000 euros, imaginaros, ¿cuánto cobramos nosotros los españoles de a pie? Bueno, yo cobro 700 euros al mes y con eso tengo que pagar una habitación, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la comida, tengo que pagar todo. Pero bueno, yo no me quejo porque yo necesito muy poco para vivir y cuando me puedo comprar un libro de vez en cuando para leer me lo compro. Pero el dinero está fatal en España. Y Maite Galdeano se lleva más que una persona que trabaja cada día como yo 12 horas al día y como vosotras también seguro. Porque sois viudas o pensionistas. Pero lo que está claro es que Maite Galdeano se lleva una paga, una pensión, que deberían cancelársela. Porque ella va de viernes y va a cobrar 100.000 euros. ¿100.000 euros va a cobrar esta mujer cuando la gente tiene que trabajar 12 horas al mes, 12 horas al día para poder comer? ¡Eso es una vergüenza! ¡Hombre! De verdad que hemos llegado a un momento en el que yo ya no entiendo por qué la gente está intentando decirle a Maite Galdeano que no ha hecho nada malo. Maite Galdeano está, yo creo que aprovechándose de nosotros. Fijaros lo que está haciendo Maite Galdeano. ¡Qué vergüenza esta mujer! Fijaros lo que dice, mirad, vamos a escucharla. ...para sus tripas. Entonces, claro, había que hacer la compra, y esa soy yo. Pero claro, no la compran en un supermercado, porque yo picoteo de varios sitios. Ah, vale. O sea, no va a un supermercado porque tiene dinero para picotear. Encima, qué vergüenza que tienes. Qué vergüenza que tienes, Maite, de restregarnos por la cara que tienes tanto dinero, ¿eh? De verdad que esto es impresionante, ¿eh? Una fruta en otro. Una fruta en otro, encima. Encima la fruta se la compra fresca. ¡Uh! ¡Qué fuerte me parece! Luego voy también a otro supermercado, porque la harina de avena no la tienen en ese supermercado. ¡Qué morro! Se compra harina de otro supermercado, no del supermercado, del Mercadona. ¡Uh! ¡Qué fuerte! ...soy muy feliz estando sola, y por eso estoy sola. Sí, hombre, sola. Pero tú quieres entrar en la casa de Sofía Soskun, que te hemos visto, que se la escucha muy flojo, se la escucha muy flojito. Pero Maite Galdeano, fijaros cómo entra, fijaros, ahí está, robando las cosas, fijaros. Ahí está. Intentando entrar en la casa ajena. De verdad que me parece increíble, ¿eh? Mira lo que dice. Es claro. A mí con todos los cojones me ha llamado números diez veces. A ver dónde estoy, a ver por qué tardo tanto. Se la oye muy flojo, muy flojo. Pero bueno, iba al supermercado ella, se ve que le gusta ir al supermercado a comprar comida de un sitio o de otro, y esto evidentemente no puede ser. Pero es que si le quitan la pensión, ¿qué será de ella, no? ¿Qué será de ella si le quitan la pensión esta de la que tanto están hablando? Hombre, la verdad que sería un auténtico varapalo para ella, mediático también, ¿eh? Hablan incluso de que Sofía Soskun, mira, Maite Galdeano recurre a la brujería. Ahora hay que recordar que también recurría a la brujería por lo que estaba pasando por parte del propio Kiko Jiménez, ¿eh? Pero bueno, de todas formas también nos decimos una cosa, y es que Sofía Soskun, con todo este tema, ¿qué es lo que está haciendo? Porque a mí lo que no me gusta es una cosa. A mí lo que no me gusta es una cosa. A mí lo que no me gusta es que Sofía Soskun no esté hablando ahora mismo y solo hable cuando le dan dinero. Eso a mí me resulta algo muy raro y me da que pensar que esta mujer lo están haciendo todo por dinero y que al final sería una farsa. Mira, si la Seguridad Social o alguien se da cuenta de que ella no tiene una incapacidad como tal, le podrían quitar la pensión. Eso está clarísimo. Eso está evidentemente clarísimo. Pero vamos a escuchar que es lo que dice sobre Maite Galdeano. Vamos a verlo. La propia Ana Rosa Quintana. A ver, aquí la tenemos. ¿Qué pelos tiene? ¡Madre mía! Se escucha doble, ¿eh? Aquí está. Mira, 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 mira. Saltando la valla. Es increíble, ¿eh? ¿Soy quién es? Maite Galdeano, saltando la valla. Saltando la valla. Sí. ¡Qué fuerte! Oye, esto es una ocupación, ¿eh? Ilegal. ¿No veis que está en bikini? Está en bikini, sí. Sí. Claro, porque ya tenemos la secuencia completa. ¡Qué fuerte me parece! Yo no voy a quitar la secuencia. Vamos a ver. Madrugada del 10 de agosto. Ella está en la manga con su bikini, pero ponme las colas, nete. Ella está en la manga con su bikini, un día de playa. Sí, después de entrar, después de ir a la playa. Se conduce sus 7 horas de coche desde la manga a Madrid. Llega en torno a las 10 de la mañana, que es en el momento en el que las cámaras captan esa imagen. Tengo la secuencia completa y la vamos a enseñar en salsear. Claro, porque es que si no, se iba a quedar en la calle a dormir. Ella decía, no, no, es que yo no puedo quedarme en la calle a dormir. Pero esto es una mujer con fibromialgia, por favor. Una mujer que salta una valla de una casa. Oye, muchos dicen, esa pensión no le corresponde a esta mujer. Hombre, no me extraña. Una mujer con fibromialgia no puede saltar una valla, por Dios. Por Dios. De verdad, qué fuerte me parece todo esto, ¿eh? Oye, Juan. Todavía no está la tren. Son muy impresionantes, ¿eh? Esto después de 7 horas de conducir desde... 7 horas de conducción y después... Es que esto no es normal. No es normal. Conduce 7 horas, ojo. Ojo con lo que estamos explicando en la exclusiva en Dani Vital. Oye, conduce 7 horas y después se va a la valla y la salta. ¿Vosotras os creéis que esto tiene fibromialgia a esta mujer? De verdad que a mí me están dejando el corazón boom, boom. El corazón bombeante. De verdad, de verdad, que no vamos a ir por ahí, ¿eh? De verdad. Ana Rosa Quintana también se está quedando flipando, ¿eh? Flipando. No sirve en bikini. Claro, va en bikini. Ella ya iba preparada para saltar la valla y tirarse. Pero que tampoco se puede... Aunque sea agosto, amigos. No se puede conducir en bikini. Porque si un policía te ve, te va a multar. Va a decir, uuuh, esa mujer que va deslumbrante ahí, con todo el pechamen al aire. Y si viene un coche y hace, uuuh, boom, vais, estrella. No, 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 hombre. Ponte un poquito de ropa. Ponte ropa, Maite Galdeano, porque estás dejándonos mal a toda España. Tienes que ponerte ropa. Ay, de verdad, esta mujer que no sabe lo que está haciendo. ¿Qué os lo que opináis? Dejadlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigas. Os quiero.